Ahora momento de conocer el hecho más destacado hoy en Barranca Bermeja. Así es, en Barranca Bermeja pareciera irónico, en Puerto Petrolero no tiene puerto fluvial y esa es la situación porque hace ya más de 100 años se está solicitando a las autoridades que lo realicen y que lo establezcan. Nuestro compañero Wilson Lozano en Barranca Bermeja nos amplía la información. Buena tarde, los usuarios del puerto fluvial Yuma en Barranca Bermeja están esperando que las obras se reanuden y vuelvan a tomar curso para poder utilizarlo, pues ya se completa casi un año sin este servicio y en la ciudad no hay otro puerto. Así yacen 4 mil millones de pesos invertidos en el terminal fluvial Yuma de Barranca Bermeja, 2 mil en la construcción y 2 mil más para la reparación que inició a fines de 2018, pero que quedó paralizada por incumplimiento del contratista. Esto ha generado inseguridad en el servicio según usuarios y autoridades. Entonces la gente tiene que comprar el paseo en un punto y correr a otro punto a tomar la olla o la embarcación. Entonces eso sí, digamos, ha creado traumatismo en el transporte. Las empresas transportadoras reclaman la atención del Estado para reparar pronto el terminal fluvial que es responsabilidad de Cor Magdalena. La solución es gobierno nacional o departamento de Santander. De verdad nos sentimos como afectados, descuidados, el municipio de Barranca, un puerto tan importante como el de Barranca Bermeja, que no tengamos puerto. Oriente Noticias buscó a los funcionarios de Cor Magdalena en Barranca Bermeja para que respondan por los arreglos del terminal fluvial, pero dijeron estar en reunión. La responsabilidad del puerto fluvial Yuma es exclusivamente de Cor Magdalena, pero si se tiene en cuenta que además la zona peatonal de este puerto también se ha deteriorado, la situación se pone crítica. En Barranca Bermeja, Wilson Lozano, para Oriente Noticias.